El proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación ha dado paso a la elaboración de dos informes, uno de mayoría de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y uno de minoría respaldado por la Coalición Nacional por la Vida, conformada por asambleístas de distintas bancadas. A continuación te contamos las diferencias y similitudes entre las dos propuestas. El informe de mayoría establece la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. El informe de minoría regula las condiciones excepcionales en las que podrá darse la interrupción voluntaria del embarazo, protegiendo el derecho a la vida desde la concepción. El aborto no está establecido como derecho en nuestra Constitución. El informe de mayoría da un plazo para menores de 18 años hasta las 22 semanas o cinco meses y medio de gestación, y para mayores de 18 años hasta las 20 semanas o cinco meses de gestación. Mientras que el de minoría da un plazo para menores de 18 años, mujeres de la ruralidad o con discapacidad, de hasta 12 semanas o tres meses de gestación, y para mayores de 18 años hasta seis semanas o un mes y medio de gestación. Ambos informes establecen que en función del tiempo de gestación, la interrupción del embarazo podrá realizarse mediante el suministro de medicamentos o intervención quirúrgica. No se requiere la presentación de una denuncia previa por parte de la víctima. Se requieren exámenes médicos previos para determinar las semanas de gestación. Los dos informes requieren consentimiento informado de la víctima por escrito para acceder a la interrupción del embarazo, con la diferencia de que en el de minoría se establece que ese documento también puede servir para negar o revocar el procedimiento. En el informe de mayoría para menores de edad no se requiere consentimiento de representante legal. En el de minoría sí se requiere dicho consentimiento. El informe de mayoría permite la objeción de conciencia personal pero no la objeción institucional. El informe de minoría permite la objeción de conciencia personal e institucional para entes privados sin restricciones. Según el informe de mayoría, en un periodo máximo de 48 horas, el personal de salud tendrá la obligación de notificar a la fiscalía sobre el cometimiento de una violación. En el informe de minoría, ese periodo es de máximo 24 horas. El informe de mayoría no contempla la atención y cuidado de la víctima de violación ni del niño concebido en caso de no poder acceder a la interrupción del embarazo, ni los procesos para dar al recién nacido en adopción. El informe de minoría establece que la víctima que no pueda acceder a la interrupción del embarazo deberá recibir información sobre los programas públicos y privados para brindar asistencia a la víctima y al recién nacido después del parto. Si la madre lo requiere, se proporcionará información sobre el procedimiento para dar en adopción al recién nacido. Ambos informes garantizan que la mujer que interrumpa su embarazo y el profesional de la salud que realice el procedimiento no podrán ser denunciados ante la justicia.